Como hablábamos del 8, termina en un 400, ahí tenemos a Nuria, con esa cadencia que tiene, parece que le cuesta, aunque evidentemente luego tiene una gran zancada. Ahora van a cubrir el primer kilómetro. Nuria Fernández en segundo lugar, fue el pasado año campeona, pero en la distancia inferior, en 800 metros, porque en 1500 ganó Anamelia Menéndez. Ahora desgraciadamente lesionada, y fuera de combate de cara a la lista para Siene. Bueno, pues va a sonar la campana, por tanto vamos a entrar en el último, en la última vuelta a la pista, los últimos 400 metros. La situación que no ha variado, salvo que ahora Esther Salim se ha colocado tercera. Pues aquí era más rápida, porque yo creo que hay cuatro mujeres, incluida cinco, Cristina Valcácer, que ahora cambia. Y Natalia es la que nada más que oír la campana, lógicamente, cuando se oye la última vuelta, pues ahí ha cambiado. Y en principio Nuria es la única que parece seguirla. Y Cristina, Rocío está teniendo problemas, Cristina Valcácer es la que va a tercero. Sí, Cristina ha pasado a salir y se ha ido ahora con las primeras. Sí, Nuria no la ha dejado pasar, y ahí Cristina tenía que haber intentado, porque cuando haces el intento ya tienes que cumplirlo definitivamente. Y Natalia va al frente del primer metro, y vamos a ver, porque ya está en el 200, parece que ha cogido ahí un par de metros. Ahora Rodríguez, Rodríguez la que intenta conectar de nuevo, pero... Le va a costar mucho. Acaba de cambiar de nuevo Natalia Rodríguez. Y Nuria ahí intenta... Superioridad absoluta de Natalia Rodríguez, como vemos que sigue manteniéndose en cabeza. Vamos a ver, Nuria, que es una mujer más rápida, puesto que es mucho más rápida en los 800 metros, pero no va a poder. Ha vuelto a cambiar otra vez. Ha vuelto a cambiar otra vez Natalia. Me ha gustado mucho, porque cuando Nuria se le ha acercado en el 80, la ha mirado de reojo y ha vuelto a mover brazos y ha cambiado. Tiene mucho mérito, además de Natalia, llevar todo el peso de la prueba. La mejor de la temporada que se impone y consigue la victoria. Sucediendo en el Palmares a un hombre de los importantes como es Anamelia Menéndez. Y ahí está la alegría de la campeona de este año 2000. Magnífica la victoria, porque la marca era lo de menos. Esta mujer que este año ha corrido ya en 4-4, que tiene el billete asegurado para Sidney. Y que ahora ha conseguido una clara victoria sobre Nuria Fernández. Tercera posición para Rocío Rodríguez, que finalmente ha superado a Cristina Valcárcel. Magnífica, magnífica. La verdad es que ha tenido una temporada espléndida y el campeonato ha sido duro, porque ha tenido la responsabilidad de llevar la prueba. Y luego ha hecho una gran marca este año 4-0-4 también. Y es una atleta con gran estilo, corre muy bien, muy económica. Y tiene un biotipo, como dije ayer, muy bueno de corredora de 1500. Y es una chica de más jovencísima, 21 años. Es una de las grandes figuras de nuestro atletismo, cara al futuro, con un potencial fantástico. Y con ella está Hermes Rivera. ¿Qué sensaciones tienes cuando uno llega al gota de su deporte? Pues la verdad es que estoy muy contenta. Este año me he sorprendido a mí misma, porque la verdad he esperado bajar de mi marca de 4-10, pero tanto como hacer 4-4, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Qué bien la carrera, ¿no? Aguantando ahí. ¿Todavía has podido cambiar en la última reta cuando apretaba tu rival? La verdad es que yo, bueno, yo esperaba que saliera tirando Nuria, porque, bueno, es una chica que su carrera pues es así, ¿no? Se la ha tirando ya. Y la verdad, pues mira, no sé, por los nervios o que sea, yo he ido tirando y no he podido quedarme atrás ni nada, ¿sabes? Que es lo que ha salido al momento y ya está, que no... Yo es que la verdad no se acostumbro a tirar así toda la carrera. Gracias y que vaya bien en Sidney. Gracias. Saludos a los piñeiros. Bueno, pues hecho está el saludo de Natalia y decía yo que en la recta esa imagen que nos ha aparecido a nuestros organizadores es fantástica, porque se ha visto primero la preocupación, el giro hacia la derecha creyendo que su rival venía por la derecha, luego la izquierda, la frustración y la alegría de saber que era la ganadora preciosa, la imagen de Natalia. Y atención, porque estamos con el servicio en el 1.100. Hay que ver lo que cambian las cosas. El año pasado ganaba Ana María Meléndez, que ahora está lesionada, era la segunda maestra clínica y este año se han ido dos superclases, fundamentalmente... Bueno, la maestra ya llegaba, Ana Meléndez está lamentablemente lesionada y de pronto nos encontramos con jóvenes que corren por abajo de los 4.10. Y además con reiteración. Bueno, vamos al 1.500, que tiene morbo, que tiene interés, que tiene apasionamiento. José Luis, Andrés Díaz, ¿el favorito? Sí, el favorito. Yo creo que el secreto de esta carrera puede estar en Higuero. Y es el que tiene que jugar aquí sus bazas para un detalle ganarse el billete, porque realmente, aparte del título, que evidentemente puede convencer a cualquiera de los 4 importantes, es Higuero el que tiene que, yo creo que, lanzar aquí la prueba y jugarse. ¿La prueba debe servirnos para saber cómo está realmente Reyes? Sí, yo creo que puede avanzarnos realmente como esté, aunque falten estas semanas. Y él vaya diciendo en declaraciones que le da tiempo, hoy Reyes tiene que estar aquí bien para poder aspirar a medalla en Sidney. Y Radolasque, teóricamente, debe coger la plaza que ha dejado Fermín Cacho. Sí, en teoría es el que debe coger, porque además yo creo que se lo ha ganado con lo que ha hecho esta temporada, tanto en el 1.500 como en la marca que hizo en el 1.800. Bueno, pues vamos a ver cuál es el comportamiento de la prueba, qué hacen Andrés Díaz, qué hace Higuero. Higuero por de pronto ya ha empezado ahí con... Dando la cara. Dando la cara, sí. Bueno, y con Higuero inmediatamente vigilante... Me parece que Jesús España el que está tirando, me parece. Y como siempre, Reyes atrás. Reyes atrás. Bueno, lleva toda la temporada atrás, yo espero que al final esté delante. Vamos a ver el paso de... Juan Carlos Higuero, la sensación de ayer. Del 400, que nos dé una referencia. Yo creo que Higuero va a esperar al meridiano de la prueba para lanzar. Ya vemos a Andrés Díaz que no le ha gustado atrás y este sí que se ha ido hacia adelante. Y atentísimo, atentísimo Redolat. Reyes ha ganado una posición, es ahora penúltimo, está encerrado ahora... No, no, Higuero está totalmente encerrado. Sí, Redolat va a buscar siempre las espaldas de Díaz, porque es más rápido que Andrés. Pero Andrés, evidentemente, como en Sevilla, va a lanzar la prueba antes. No sé si en el 500, en el 4 o en el 3. Pero va a lanzar la prueba antes. Ahí va. Inmediatamente le sigue Redolat, muy atento. Higuero todavía en conserva, pero sin embargo está remontando por el exterior. Reyes Estevez, Higuero que se ha quedado, ahora va a ver pasar a Reyes Estevez. Tásticamente Reyes es impecable. Lo que hace falta es que luego tenga fuerzas y yo espero que las tenga. Lo que ha hecho Andrés Díaz de una valentía tremenda o de tener una gran forma tremenda, porque se ha decidido atirar prácticamente en el 500, antes del 500. El discípulo de Mayordomo, que es Redolat, está siguiendo la estela de Andrés Díaz. Sin embargo, ahora sale un poco de la cuerda. Higuero yo creo que está preparando un ataque el hombre de Andrés Aronofa. Está muy lejos de la cabeza porque Díaz le está estirando enormemente el grupo. Ahora ya tenemos a Díaz, el primero, segundo Redolat, tercero Estevez. En quinta posición está Higuero, que se van a subir ahora los 800. Van para unos 58, tampoco es que sea un gran paso, pero van a hacer, pueden hacer 38-37. Si sigue en esta progresión, porque han perdido un... Ataque Higuero, ataca Higuero, pasa ahora a la cuarta posición, va ahora con Reyes Estevez. Bueno, Higuero lo que hace es pasar para ahí, pero ya tenía que ir buscando mejor posición, sobre todo en el paso de Andrés. Acaba de marcharse. Abandono a Andrés Díaz. Ha tenido problemas, ha tenido problemas. Atención, atención, porque quizás puede ser una noticia muy preocupante. Ahora primero Redolat, segundo Reyes, tercero Higuero y atención porque están acosando a Higuero. Se le ha visto a Andrés tener problemas, pero instantáneamente no parecía... En el momento. Sí, a Reyes le veo muy bien hasta ahora. Paso por la meta, última vuelta, ¿eh? Vamos a ver cómo están realmente la gente. Ese Javier Moro que viene por fuera, tercero Siguero, Siguero quiere el título y debe atacar ahora. Debe atacar ahora, sí. Redolat vigila demasiado. Tiene un correr muy parecido a Fermín, siempre vigilante. Pero vamos a ver ahí donde se le va a ver a Reyes si puede responder. Porque Doral va a iniciar el ataque, aunque es un hombre que puede resolver en el último 100. Y Higuero, como tú bien dices, ya tenía que cambiar. Pero ya ha puesto un ritmo elevado el Redolat, ¿eh? Ya ha puesto un ritmo muy elevado. Y el Redolat que corre... Ahí va Higuero para cambiar. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pasa a Reyes. Vamos a ver, Reyes, si es capaz de seguir. Pero vamos a ver si tiene un segundo cambio o no lo tiene. No, el que está controlando es Redolat y yo creo que va a volver a cambiar. Reyes se queda, ¿eh? Reyes está ahí mal. Bueno, pues este es un momento importante y de finitorio. Ojo que va camino hacia el título y va a ganar. Y Higuero va a ganar. Sensacional. Sensacional, admirable. Una fuerza tremenda. Muy inteligentemente el discípulo. Con 37, muy bien. Magnífico. Muy bien. Muy bien. Juan Carlos Higuero, título de campeón de España, 3'38'55. Ha gustado a Rada para Sidney. Y qué magnífica victoria. Pero no lo ha ganado, ¿eh? No lo ha ganado. No lo ha ganado porque, a ver, ahora, ¿cuál es la decisión del comité técnico? Sí, porque Reyes, que habrá hecho menos de 3'40' por ahí. Bueno, pues le ha faltado el final, pero indudablemente este hombre a mí me ha sorprendido porque tú decías que atacar antes... Yo también pensaba como tú, lo reconozco, pero la verdad es que esto es una forma... Ha cambiado dos veces muy bien. Además es un hombre que vale mucho en una de sus marcas y que tiene realmente ciertas posibilidades. Y ha hecho uno 46'42. Sí, sí, ha hecho uno 46'42. Ahí se ha demostrado, ¿eh? Sí. Y Redolat, bueno, pues ha estado ahí. Aquí lo complicado es que ha sacado mucho a Reyes. A Reyes, ¿eh? Que se ha ido por 41. Yo pensaba que estaba en 40. Claro, es una decisión complicada, complicada, pero... Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy deberíamos conocer las opiniones de Higueron... De los tres, y de Díaz. De Díaz, y de momento tenemos la opinión de Reyes Estevez. Sí, hoy va a ser esto un frenesí porque Higueron se ha ido a celebrar el título, Andrés todavía no ha llegado, Redolat está por aquí y estamos con Reyes Estevez. Bueno, no te pregunto nada, cuéntame. Bueno, la verdad es que me he sorprendido porque me he encontrado muy mal. Fui pesado, hemos pasado a dos minutos los 800 y llevamos las piernas ya engarrotadas sin poder cambiar y sin poder hacer nada. He intentado aguantar hasta el máximo. He pesado hasta la retirada, pero he aguantado hasta el final. Y espero que esto sea un espejismo porque la verdad es que he estado haciendo unos entrenos maravillosos y no me explico cómo me he podido encontrar así hoy, ¿no? Y cara y cruz de ayer, ¿no? Ayer estabas muy satisfecho. Sí, ayer me encontré con una fuerza increíble y hoy no sé qué ha pasado, que no me he llegado a encontrar y espero que esto cambie, ¿no? Gracias, Reyes. Y si os parece, entra Andrés Díaz ahora, que la verdad es que también es noticia. Andrés, por favor, estamos en directo. Ponte en este lado, si no te importa. Bueno, ¿qué te ha pasado ahí? Te hemos visto bien. Ahí vas tirando la carrera, marcando el ritmo y de repente te has parado de golpe. Sí, nada, iba muy bien. Iba marcando un ritmo medio que nos permitió el sprint track porque tampoco fuera la gente muy cómoda. He salido a hacer mi carrera, me he olvidado del tendón, pero nada, me tengo bastante inflamado, me hice una resonancia el jueves y se ve bastante líquido y engrosado. Estoy entrenando muy fuerte de cara a los juegos y me lo he tocado, pero bueno, espero que ahora en dos o tres días me recupere porque lo importante son los juegos. Me ha empezado a pinchar como ayer y no quería arriesgar porque me ha dicho el entrenador y el médico que en el momento en que me he empezado otra vez a doler como ayer, que me he parado. Porque, bueno, ya tengo un título de campeón de España, me hacía mucha ilusión ganar hoy, pero no es cuestión de arriesgar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, la verdad, sería una parada terapéutica, entonces, no hay que preocuparse. Sí, me ha empezado a pinchar y antes de que fuera más, porque bueno, las contracturas te avisan antes de romper, te empiezas a pinchar y se empieza a subir el músculo. Me ha avisado y me he parado, no, antes de romperme. Nada bien. Yo no sé si vamos a tener, dime, después ya tenía problema y hoy era el favorito junto con Andrés. ¿Qué nos cuenta Redolato? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. La verdad es que después del abandono de Fermín Cacho, bueno, que Fermín dijera que no va a los Juegos, todo el mundo pensaba que tú eres el tercer hombre, pero ¿cómo se ha puesto esta final, eh? Sí, la verdad que sí. Ha salido Andrés, bueno, hemos ido ahí unas vueltas no muy fuertes, ha salido Andrés, ha puesto en cabeza, me he puesto detrás de él, pero al pararse cuando faltaban 600 metros, me ha venido un poco largo y al final el último 100 lo acusó mucho y me bloqueó un poco de piernas, pero bueno, espero seguir entrenando bien y para la Olimpiada estará al 100%. ¿Y ahora qué espera? O sea, tú dices para la Olimpiada estará al 100%, ¿tú te crees que eres el tercero fijo? Bueno, Viquero acaba de ganar, tampoco lo sé, ¿no? A la Olimpiada, si no estoy en el 1500, voy a estar en el 800, ¿no? Yo quiero estar en el 1500. Después de esto se habrá que esperar a ver que decida la federación. Yo la verdad es que la semana pasada pasó una gripe y estuve tres días en cama, no he podido entrenar con normalidad. Pero bueno, lo importante es haber llegado aquí y haber quedado segundo, aunque cuando se ha retirado Andrés ya pensaba que ganaba, pero no he podido ser bloqueado mucho la última reita y segundo al final. Gracias. Bueno, pues nos queda todavía el testimonio de Guero, que va a ser muy interesante y yo sinceramente creo, a la vista de cómo están las cosas, que si no hay lesión, Andrés, lo que no sé es Andrés Díaz, Guero y no sé quién, que a lo mejor no tenemos ni siquiera tres hombres, porque a lo mejor Radolat, no sé, a lo mejor Radolat tiene que ir hasta el 800. Bueno, él lo ha dicho ahí, él ha dado una clave ahí de que podría correr el 800, porque no hay que olvidar que Reyes y Andrés Díaz son fijos. Uno está lesionado, pero el otro está haciendo entrenamientos maravillosos, como ha dicho, por tanto hay que confiar en que sabrán llegar a la cita. Por tanto, solo queda una plaza para el 1500 y debería ser para el campeón. Por tanto, Radolat ha abierto una vía interesante, que es que corra el 800. Por eso digo, pero en cualquier caso me inquieta mucho esa lesión. Pero la clave está en lo que decida Reyes. Tiene muy poco tiempo y él es el que tiene que decidir. Bueno, digamos que hemos visto fugazmente a Marimar Sánchez, que ha saltado, que no ha podido superar los 4.20, pero ya ha sido eliminada Dana Cervantes. Vamos con Higuero, que era el cuarto hombre y el ganador del título de campeón de España en los 1500. Sí, con el campeón de España, vosotros decíais que tenía que ser el hombre que lanzara la carrera. Todo el mundo esperaba que tú fueras el hombre protagonista, pero al punto de ganar, ¿tú esperabas que ibas a estar ahí delante? Sí, yo después de verme ayer en la semifinal, o sea, muy fácil, pues yo sabía que tenía muchas posibilidades, ¿no? Bueno, sabemos todos de Reyes, Andrés, el ausente Félix Micacho y Redelar, que son tres atletas de lujo, ¿no? Yo estoy muy fuerte ahora y esta temporada he ido iniciando desde mayo hasta ahora. Yo creo que ahora mismo estoy al 100% para correr, para plantar batalla a quien sea. Bueno, solamente una cosa rápida. Ahora el martes has puesto en un compromiso al Comité Técnico de la Federación para que te seleccione uno para 1500. Sí, sí, esa es un poco la incógnita, ¿no? A ver lo que decide el seleccionador. Yo solo sé, yo estoy muy bien, yo solo sé que estoy muy bien, pero claro, seamos todos de potencial de los otros, ¿no? Y ahora pues el técnico, los técnicos de la Federación son los que se tienen que ganar el papel ahora, ¿no? Los que son los que deciden y a los mejores atletas que tienen que ganar, ¿no? Son ellos los que decidan. Yo ahora te digo que estoy muy bien para afrontar cualquier prueba. Vamos ya con la final de los 5000, la otra prueba grande del día. Un total de 21 atletas integran la nómina de esta carrera en la que destacan Yusef El Narri, en la que está también Anacleto Jiménez, está también Alberto García, Bruno Toledo. Una gran lista de participantes. Efectivamente, está Teodoro Cuñado, que ya tiene la plana mínima y el billete ya en el 10.000 para Sidney. La gran ausencia va a ser la de José Ríos, que no va a correr aquí el campeón de España de los 10.000. Pero en cualquier caso, una magnífica carrera la que se presenta, porque además también aquí no está la cosa clara de cara a la composición definitiva del equipo olímpico, porque por el momento tan solo hay un hombre fijo, que es Manuel Pancorbo, sobre el que además planean muchísimas dudas sobre su estado físico. Sí, pues vamos a ver, porque han discutido esta semana sobre si poner o no poner liebre. Al final se ha inclinado una cosa que a mí me parece lógica en pruebas de este tipo. Ya se hace en el campeón de España de 10.000, ¿por qué no hacerlo aquí? Aunque lo importante es el título, pero dado el carácter de unos Juegos Olímpicos, pues yo creo que está bien. La idea es pasar 8 minutos, ahí tenemos a Viciosa, que nos habían dicho que era una ausencia y va a estar ahí con una temporada muy accidentada. Yo creo que tanto Alberto García, como el Narrí, como Nacleto, como Isabel Viciosa y Manolo Pancorbo, el mismo Vargas, vamos a ver lo que pueden dar de sí y vamos a ver si son capaces de estar por debajo de 13-20, que es la idea que tienen todos. Y ver un poco, porque Alberto García en el 10.000 en Gijón, que es la puebla que él deseaba, pues tuvo que ceder y no estuvo bien. Tenemos también la duda de cómo estará Ambiciosa y Pancorbo. El Narrí, que todos sabemos que es un gran corredor y que promete mucho a ver qué puede hacer. Y bueno, hay también corredores como Chema Martínez, a ver qué posibilidades hay ahí. Bueno, pues de momento hombres que no van a jugar un papel destacado en la carrera están al frente de la misma, porque el primero es un obstaculista que ayer perdió el tren para Sydney, José Luis Blanco, el hombre de la Real Sociedad, y lo tienen, dorsal 363, que está encabezando la carrera, pero será solo provisionalmente lo mismo que Teodoro Cuñado, que va segundo, Isaac Viciosa es el tercero, y la gente importante empieza a partir de la quinta plaza, donde está colocado Alberto García, que tiene que ser uno de los hombres fundamentales de la carrera, porque Alberto se juega muchísimo, este es un hombre que deberá estar en la lista para Sydney, pero tiene que confirmar ante los ojos de la Comisión Técnica de la Asociación Española que está en buena forma. Es el quinto en carrera, las libres han ido ahora un poquito por delante, tanto Blanco como Teodoro Cuñado, en la línea de meta se pasará por el 1000, el primer kilómetro. Sí, van muy bien, además Cuñado es una garantía, van para 2.40, lo que pasa es que como tú dices hay un hueco ahí, y Viciosa es un poco el encargado de unir con el grupo, deben seguir porque luego se pueden dormir y es peor. Marimar Sánchez, segunda tentativa, tercera ya, sobre 4.20, mientras que Abladellero se produjo la primera, la campeona de España, pero gana el título con 4.05. Y ahí tenemos a Niurka Montalvo, la otra gran figura de esta jornada, porque estamos en la final de longitud, final que ha empezado hace muy poquitos instantes, estamos todavía en la primera tanda, y por tanto es el primer intento de la campeona del mundo. Pues aparte de no coger tabla, pues la caída en el foso de Logo, no ha sido muy bueno, Muntaner, Concha Muntaner encabeza la clasificación con 6.49 en su primer intento, que es una marca muy esperanzadora. Ahí está la repetición de este salto de Niurka Montalvo, y al fondo vemos ahí a los atletas del 5.000, por cierto que, estoy fijándome que no está Yusef Elnardi, que por cierto, finalmente ha decidido no correr, por tanto, también eso va a poner una otra nota de de discusión en torno al equipo olímpico, porque uno de los que está, presumiblemente, estará en la lista para Sidney, no cumple con uno de los requisitos de la afiación española, que es actuar en el campeonato de España. Desconocemos las razones, el salto de Niurka Montalvo está por debajo de Concha Muntaner. Y nos vamos a la altura con el plus marquista nacional, Arturo Ortiz, que está con muchas ganas, con enorme ilusión, se le pide un 2.28 para estar en Sidney. Y en la prueba de 5.000 es Teodoro Cuñado, que ha sido el mirado fijo en la prueba de 10.000 para los Juegos de Sidney, el que está lanzando la prueba, segundo es Isaac Viciosa, en su segunda carrera, después de una importante enfermedad, afortunadamente, recupera. En la carrera de 5.000 ahora es Teodoro Cuñado, el que a falta de ocho vueltas está tirando del grupo. Sí, decir Carlos, perdón, que han pasado los 41, o sea que en teoría el ritmo va para 8 minutos el 3.000, 13.20, y con posibilidades de hacer siempre su último metro más rápido, todo sigue igual en el plan táctico con Viciosa y Alberto García detrás. Después de los hombres de Airtel, de Viciosa y de Alberto García, aparece Chema Martínez. Sí, sí que está el Nari, sí, sí que está el Nari. Yo creí que no estaba, pero ahí lo tenemos localizado. El Nari es de un equipo con poquito de alegría, el Reebok, que hay poquito de atletas, me había descolocado la camiseta. Además es que ha habido muchas variaciones en las listas. Sí que está, sí que está Joseph el Nari, y por tanto, comprobaremos la clase de este atleta que este año ya ha corrido en 13 minutos, 17 segundos y 39 centésimas. Han bajado un poco el ritmo del 2.000, han pasado en 5.25, con lo cual han hecho tres segundos más, 2.43, 2.44, pero en principio tampoco es mucho margen para poder pasar el 3 en 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, Sigue Teodoro Cuñado. Sigue Teodoro Cuñado en cabeza, la esperada para él en estos momentos de la temporada. No está en ningún momento en la temporada por encima de los 20 metros. Este es nulo de Iker Suquía. Iker Suquía, que es segundo con 18.07. Ahora el paso por línea de meta, ya son seis vueltas las que restan, siempre Teodoro Cuñado tirando del grupo, ahora se ha puesto Chema Martínez a las espaldas del fijo en los 10.000, mientras vemos ahora el cuarto intento de Manolo Martínez. Manolo Martínez, hasta el momento, 19.33, que es con lo que domina la prueba, 19.33 nulo y 19.24, este es su cuarto lanzamiento. Pues por debajo de los 19 metros, me parece. Sí, lo ha anulado, por tanto, lanzamiento que no se va a medir, y que no... Ahí está el nulo, que él protagoniza. Y ahí siempre Teodoro Cuñado al frente de la carrera. Ahora cinco vueltas y por tanto, estamos en un punto importante, que es el 3.000. Se les ha ido un poco el tiempo, ¿eh? Juan Luis. Ocho a once, tendrían que hacer un gran 2.000 para bajar el 13.20. Todavía tienen posibilidades... No sé si se ha habido reparados, en este momento se retira y salve viciosa. Sí, se ha ido viciosa, ha hecho tres kilómetros, viciosa que ya se rinde en su carrera hacia Cindy, obviamente. Le faltaban, le faltaban, decía él, varias semanas de entrenamiento. De una temporada ciaga pasó la enfermedad, la monoclesis, y eso le cuesta mucho. Ahí vemos que Teodoro se ha ido un poquito del grupo. Está mirando atrás a ver si llega Alberto García. Ahí está el corredor de Hirtel por delante de Chema Martínez. Después Manolo Pancorbo, a continuación Josef Elnarrí. Prácticamente en la carrera no hay ningún cambio en absoluto. Y los hombres fuertes vienen a continuación de Teodoro Cuñado. Yo creo que el que mejor se le ve es Alberto Chema también. El Elnarrí parece que va con más problema, pero Alberto es el que mejor le veo junto con Chema Martínez, porque el Elnarrí que está ahí junto al chileno Mauricio Díaz, y vemos a Víctor Morente también, ya están teniendo problemas. Ahí hay un hueco ahora entre Chema Martínez y Pancorbo, que esperemos que no sea definitivo por bien de Manolo Pancorbo, que ha tenido también una temporada por debajo del nivel. El esperado de él. Pues se marcha, ya ha hecho el trabajo. Se marcha Cuñado. Sí, vamos a ver qué pasa ahora. Ha tirado más de lo esperado, porque se ha ido cerca del... Ahora Pancorbo está llegando hasta los primeros lugares, y por tanto se va a formar otro grupo ahora con cinco atletas. Alberto García, Chema Martínez, Manuel Pancorbo, Josef Elnarrí. Se han parado y se ha aglutinado, se ha platonado otra vez, y a irse la liebre, que es un poco el sante seña de... Yo creo que han decidido disputar el 5.000 en la última vuelta, ¿eh? Claro, todas las discusiones de poner una liebre para luego terminar en 13.30. Pues vamos a ver ahí qué pasa. Lo que ellos buscaban es que hubiera oportunidad para más gente y hacer una marca, y esto ya está parado, porque Elnarrí se ha venido de atrás y Vargas también va ahí. Y nadie está dispuesto a dar un aldaborazo. Porque van buscando el título y al final, pues es el prototipo de la clásica carrera de 5.000 de Canto España, entre 13.25 y 13.35. Pues en esta vuelta, hace 400 metros, había tres hombres en cabeza con la liebre. Ahora hay 11 atletas. Sí, sí, porque se han juntado también Vargas, Mauricio Díaz, Roberto García, y siguen llegando, ¿eh? Es que ahora mismo la carrera está como al principio. Está todos salvo un atleta. Sí, ahí van al paso del 4.000, van a iniciar el último 1.000, vamos a ver. Este es Yusef Chat. Se han hecho 2.49. Sí, un kilómetro lentísimo. Ritmo de 10.000 metros. Este atleta que está en cabeza es un marroquí reciente aquí en Cataluña. Y por tanto yo creo que hay consenso general en que el campeón del 5.000 saldrá de la última vuelta si alguien no decide lo contrario, porque al paso por la línea de meta faltan 800 metros. Yo creo que el tema estará entre Alberto García. Alberto García en primer lugar. El Nari que trata de no dejarse arrebatar la segunda plaza por Chema Martínez. Aparece ahora Roberto García en tercera posición. Está atacando fortísimo el cruzmarquista español. A mirar hacia atrás tiene que irse hacia adelante. Pues se ha ido hacia adelante. El Nari ha conectado con Alberto García. Prácticamente ahora ya el título en un mano a mano entre García y el Nari. Mientras que por detrás Roberto García con Pancorvo. No se lo ha echado encima, Carlos. Se tenía que haber echado encima en la curva. Ahora parece que quiere salir, pero Alberto ha respondido otra vez. Ahora ataca el Nari. Se va a la calle 2. Y el Nari que va a ganar la carrera. El Nari se va a proclamar campeón de España. La marca es lo de menos. Tenemos victoria para el Nari, que yo creo que se ha ganado el billete para Sinde. Junto a Alberto García. Pancorvo tercero. Por tanto, ahí puede ser el terceto que represente a España en los Juegos Olímpicos. El fijo era Pancorvo, ha sido tercero. Y los dos que le han precedido. Dos hombres que tienen mejor marca esta temporada. Alberto García y este hombre. El campeón de España de 2000. Yosef El Nari.